Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, aquí tenemos Mission Mars, un prototipo de juego 3d de disparo, exploración y tal. Vamos a ir primero a la página de la tienda agradecer a la gente de Ambelopa, muchas gracias por la que hay, pero sabéis que tienen mucho trabajo por delante todavía, que la cosa está bastante verde. Pero bueno, vamos a darle caña y así ya lo vamos viendo. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en tuit, o casi todas, grabando series, probando jueguecillos random y más cosillas que hacemos por allí. Tenéis en las de la descripción y no me enrollo más. Yo no sé qué pasa ahora con él, que se va el cursor. Hay algo en la configuración que no... Se va todo el rato. ¿Por qué? Pero se va. Pues vamos a darle directamente a... Ahí queda que vamos. Uy, tiene introducción... hola ya ha pasado, las letras de introducción ya han pasado, hay que comenzar el juego tío y después de pasar las letras hay que comenzar el juego, pues no, vamos al botón y listo pues ya veis es un fps que está bastante 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 verde ahora me está dando cuenta de un pequeño detalle pequeñito y no podemos subir por aquí no una de las claves es que los enemigos tienen un radio de alcance concreto que es bastante cortito mientras que tú tienes un radio de alcance muy alto se puede dar desde mucha distancia ellos tienen que acercarse mucho para dispararse mucho mucho te tiene que acercar, tú desde lejos los puedes fundir entonces ya puedes disparar, nos alejamos con un poco de distancia por medio no pueden disparar me ha caído vamos a por el otro hola tenemos otra arma amigo, te quieres morir por favor muertos como sus cosas ¿dónde estáis? nos ha dado otro arma estupendo por allí no hay nada, ¿no? ¿qué esperas que haya, tío? hostia, no me he dado cuenta, mira que grande el crono que hay arriba a la izquierda no me he dado cuenta que hay tiempo no veo mucho sentido en que haya tiempo yo creo que no lo coge ni nada primero me meto 2D que se hace grande y pequeño, por favor así que tenemos tiempo, ¿esto que es un arcade o...? no sé, yo pensé que esto era de exploración y demás pero tiene más pinta de arcade y que otra cosa hola amigos amigos que no quiero que me sorprendan ¿esto será el final del nivel? hola 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 no puedo completar el nivel, ¿por qué? ¿por qué no puedo completar el nivel, tío? ¿me falta un secreto? no, no me lo creo no me lo creo no hay viento, ¿eh? pues si es por eso, si os digo que le pueden dar, pero... pero muy seriamente, ¿eh? por eso ya veis un juego bastante, bastante verde pero bastante verde tiene mucho trabajo por delante el engine no está mal se controla fácil y demás pero es que es todo muy espartano y que queda mucho mucho trabajo por delante sí señor y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!